Ahora sí, ahora nos vamos con Corquina, es la cuarta en salir, va a ser el Yurchenko típico que siempre hace, con el mortal cuerpo extendido en el segundo vuelo en otra partida 9-9, a dar, si no está la República Sudáfrica, le dieron 8-8, 8-0, 8-7, que bien, Corquina, que alto el segundo vuelo, a ver si mi segundo salta arregla un poco esa recepción. Este paso tiene que arreglarlo para el segundo salto, 9-525. Yurchenko típico, medio giro menos. Y que no, me ha hecho caído de frente al torneo. No, ha hecho medio giro más, ha hecho medio giro más. Salto muy complicado, 9-90, 9-30 era la anterior, con medio giro menos, ahora 9-90, 9-65, la nota de Corquina. Me ha hecho medio giro más, sí. Arreglo, a ver si no. Alejandro, a ver si no, no basta. Gracias.